MBM Producciones se complacen presentar un encuentro con nuestras raíces. El grupo Aurora en concierto. Expresión musical en la voz de Yulisa Zayme Kuro. Concierto virtual para todos los amantes de nuestra música andina. El grupo Aurora en vivo este sábado diez de octubre, cinco de la tarde. Conectados con el Perú y el mundo a través de todas nuestras plataformas de Facebook, de MBM Producciones, Facebook de Máximo Barrasa y Yulisa Zayme Kuro. Que llega desde Ayacucho con lo mejor de tunantadas, guainos, y carnavales. El grupo Aurora en concierto virtual este sábado diez de octubre, cinco de la tarde. Con el respaldo musical de los maestros Marlon Rodríguez y Gerber Merino, director Máximo Barrasa Morán. Vive, siente nuestra música, un encuentro con nuestras raíces, un evento de MBM Producciones.